Buenas tardes, nosotros ahora estamos en el Parque Fabril de Lippel, ubicado acá en Agrolandia. Como ustedes pueden ver, nosotros acá tenemos varios equipos. Hacemos un destaque a los equipos forestales, que son estas máquinas amarillas y rojas, que nosotros disponemos para eucalipto de hasta 30, 35 centímetros, chip para quemar caldero con motor a diésel, con la opción con neumáticos o sobre chasis de camión. Equipos que ya hemos vendido para más de 15 países para distintas aplicaciones. Lippel tiene un servicio técnico en todos los países y cuentas con el respaldo de una empresa que está más de 40 años en rubio. Puede ser también en nuestra línea de producción varias máquinas urbanas que son usadas para prestación de servicio para poda o para licitaciones de órganos públicos y estatales. Lippel tiene capacidad de producción, tiene un sistema rígido de control de calidad y nosotros hoy disponemos de un parque Fabril con más de 150 colaboradores que son todos capacitados para hacer el mejor trabajo posible. Entonces, Lippel es y siempre será la mejor elección a vos que queréis invertir en chipiadoras de cualquier rubro a nivel internacional. Nosotros estamos acá en la línea de producción de nuestras máquinas urbanas. Aquí nosotros tenemos distintas máquinas, tanto a diésel como también motor nascutero. Estos equipos serán utilizados para poda urbana, para limpieza de jardines y básicamente para licitación. Tenemos un rígido control de calidad porque nuestras máquinas son homologadas por los más rígidos controles de calidad para transitar en vías públicas brasileñas con todas las normas técnicas NR10 y NR12 que son referentes a la seguridad de la operación. Entonces, para que el proceso tenga éxito al final necesitamos planificar toda la fabricación con proveedores calificados, con materias primas de procedencia y también bajo rigores de fabricación para que todo salga perfecto. Estamos ahora en la línea forestal. Gustaríamos de hacer un destaque para estas dos máquinas. Esa máquina está sobre un casita naviero. Esa máquina llevará una grúa incorporada y chipiará eucaliptos de hasta 30 centímetros de grosor en Misiones Argentina. Entonces, nosotros ajustamos la máquina forestal de acuerdo a la necesidad del cliente. Aquí tenemos una máquina similar también forestal, pero para el sistema de roll-off, entonces, el cliente que quiere poner la chipiadora sobre un camión, que quiere desplazar por las carreteras, nosotros tenemos esa opción también. Y ahora para finalizar la construcción, la rector-seficiencia. Esta es la máquina que llega a los aeróbicos, la máquina más bendita del índice en el mundo forestal. Son más de 10 países diferentes, más cotidenses en el campo, con este equipo. Este equipo está ahora en la fase final. Ya pasó por todas las pruebas de margen. Y es una máquina que hace un chipi de excelente calidad para atender a calderos, hilos, lo que sea. Gracias. 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 Gracias.